Casiadecor es una plataforma que nos interesa muchísimo griferías Mayer por el posicionamiento de marca, que es la estrategia comercial que lleva la empresa realizando durante los últimos años, que es el posicionamiento en la grifería de gama alta, de lujo. Es una plataforma muy interesante para el hecho de tener trato directo con arquitectos interioristas, decoradores y por el público en general para que vean presentes los productos que estamos lanzando. Casiadecor es una plataforma que nos interesa mucho a griferías Mayer dentro del plan estratégico de posicionamiento de marca en el sector lujo. Hemos participado en la edición anterior con muy buenos resultados a través del espacio de Marisa Gutiérrez. Este año participamos con dos nuevos interioristas, que son Miguel Muñoz y Olga López de Vera. Y vemos que es una plataforma muy interesante para el hecho de introducir las nuevas colecciones. Mayer participa con dos interioristas de renombre. Uno de ellos es Miguel Muñoz, en el que Mayer cede toda la grifería de la colección Icon, una colección que se ha presentado recientemente al mercado a través de la última feria de Cedisama 2015. Esta colección se presenta en Casa Décor en acabado oro rosa. Es un acabado muy innovador, que en grifería aún no es habitual y tuvo mucho éxito en la feria. Hemos participado con Olga López de Vera, en el que hemos cedido, colaboramos con ella, con la colección Chic, en este caso es acabado oro. Y le hemos facilitado toda la grifería de baño, juntamente con todos los sistemas de duchas, rociadores, etc. Inició los pasos en este gremio de la fabricación de grifería mi abuelo. Nosotros como griferías mayas somos la segunda generación y el año que viene vamos a celebrar el 30 aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!